Las nuevas masculinidades, ante el amor mismo, ¿qué opinión tengo sobre las relaciones de pareja? Hablo de la apertura entre ellas para, por ejemplo, chingarse unas caugas, bailar pegadito norteñas, hundias, descolorizarse en la danza, sentirse en otros cuerpos, oler otros jugores, sentir que el orgasmo, la lágrima de la pareja te pertenece, te encadena, me encadera, liberarse de lo que oprime, es dejar de estar chingando y al mismo tiempo hacerse un paro. Esa es la forma de vivir el amor y del capitalismo, haciéndole valer con dinero, con poder, con dolor, lo que el amor vale el amor. El acuerdo es mutuo, brindarse, siendo uno mismo, y sigue siendo mismo, multiplicarse, hacerse extense, por el gozo propio, hacer ritual, sentirse abundante en otros, esténse, hacerse oceane, al fumarse un gallo, con alguien más, al ver una película, con alguien más, al coger fuerte, tierno, con alguien más, por amor propio. El tiro es hacerlo al chile pelón, en confianza, con transparencia, siendo cada uno en el una y por común, acuerdo a ser pareja, ante cualquier ojo, ante cualquier labio, y para quien se quiera medir, ante cualquier bestia. Somos esta puesta al aire, cruzando la frontera, este pinche bailopo sabroso, que se mueve al ritmo de nuestras carnes y abismos, pues precisamente los hoyos negros dentro de nosotres, son los que nos han unido profundamente, desde hace siglos, antes de nacer, ya nos amábamos, en otras vidas, en los sagrados, siendo vallas, meander, talcimios, plesiosaurus, átomos, bosones de gis, siendo pobres, sintrógen, aguacón, yogón y en ejécat, ambas nos nutrimos de la luz. En las personas que cada quien por su lado, en esta vida convoca para brillar, cada quien trae a casa de esos manjares, para disfrutarlos juntos, en la mesa y en la cama, en el compartir está la abundancia, me amo, te amo, te celebro, me celebro, me comparto, te comparto, nos comparto, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, y lo nuestro es nuestro, ¿quién nos lo arrebata, sino solamente vosotres, que ya nos amábamos desde hace siglos?